... ... ... ...trabajando David y yo con los técnicos del ayuntamiento y lo que necesita nuestra instalación, gracias a Dios, es nuevos espacios, porque los números de abonados se han aumentado una subida exponencial y vamos a generar aquí en los vestuarios de verano dos nuevas salas de actividades. Dos grandes salas que nos van a permitir sanear, o más sanear, liberar una sala del gimnasio y ganar 300 metros cuadrados en la sala de musculación y tener ya una sala de 1.000 metros cuadrados. Que yo creo que para una ciudad como Calahorra, la segunda ciudad de Calahorra, es lo que necesita y el equipo de gobierno, la alcaldesa David, han creído nuestro proyecto y lo vamos a ejecutar y aquí os doy las gracias públicamente por esto que en breves fechas se ejecutará. Sin más, esto es lo que los ciudadanos nos demandan y lo que los ciudadanos van a tener. También se prevé a futuro la creación de un nuevo rincón de musculación o de gimnasio para personas con movilidad reducida, que ahora actualmente por imposibilidad de espacios no podemos ofrecer ese servicio y también la idea es centralizar todas las ofertas de deporte de la tercera edad en la instalación. Este invierno, este otoño, vamos a generar también actividades para gente mayor que siempre lo dan gimnasia, mantenimiento y yoga. Este año vamos a lanzar una oferta atractiva para toda la gente jubilada de Calahorra, iniciativa de natación y aqua gym, que nunca lo habíamos ofertado y este año es una apuesta que creemos que puede salir adelante y eso en breves fechas se anunciará. Gracias. ¿Y a Nuria? Un periodo de tiempo estimado para que todo esté hecho. Es difícil de calcular. Bueno, aquí en lo que es más concerniente a los gimnasios de aquí de la planilla, lo que se va a hacer es licitar el proyecto ahora de aquí a final de año y la intención es que a partir de enero empiece la construcción. Que entiendo que no debe durar más de dos o tres meses. ¿Y el campo de fútbol también? ¿Ejecutarlo el año que viene? ¿Ahora se aprueba el importe para el proyecto? ¿El nuevo campo de fútbol? ¿El nuevo campo de fútbol? Sí, y será realidad el año que viene. Bueno, también el ayuntamiento, con el Club Deportivo Calahorra, el Sport, hay una mejora también. Se va a empezar la obra en breves en los vestuarios del Club Deportivo Calahorra, en el vestuario local y visitante y en la zona de la bandería para dar un mejor servicio a esa escuela, a esos niños, al Club Deportivo Calahorra, que a la escuela de fútbol base, que está todo unido, pues también va a haber una pequeña mejora aquí en la instalación. El deporte es importante y fundamental para Calahorra, para los calahorritanos, para las familias, para los mayores, para los niños, y nuestra apuesta tenía que ser por el deporte y yo creo que esta es una manifestación clara de que efectivamente el deporte va a ser algo destacado en esta legislatura. Lo primero, la oportunidad que nos da a nosotros como empresa para poder hacer de estas instalaciones las que la segunda población de la Rioja se merece y el tema de nosotros poder ayudar a fomentar la actividad deportiva entre toda la población. Sí que nosotros queremos instalar lo que es la receta deportiva, lo que es todo el tema de deporte, salud, sin descuidar también otra serie de objetivos como puedan ser escuelas deportivas, que luego puedan llevar a competiciones, pero sí que nuestra apuesta es sobre todo sobre el deporte salud. Y sí que es verdad que ahora se está produciendo a nivel general un retorno de la gente a lo que son las salas de actividades y salas de musculación fundamentalmente y que la oportunidad que nos da con esta reforma es de poder ampliar esa sala y poder dar cabida a muchísima más gente y que esta sala también sea un referente a nivel de la población. Y nada más que agradecer a la Junta. Muchas gracias. Su esfuerzo, que no deja de ser un esfuerzo. Una consulta. Hemos visto creo que en varios plenos comentarios del PSOE estoy diciendo que el equipo de gobierno actual había rechazado alguna inversión, pero vamos, de 4 o 5 millones de euros. ¿Qué piensa la empresa sobre esto? ¿Hay realmente alguna posibilidad? A ver, nosotros como empresa lo que opinamos es que mientras se haga una ampliación de instalaciones y una ampliación de servicios, a nosotros que nos dejen trabajar. Es decir, esas decisiones pues entiendo que el ayuntamiento tendría sus razones y en principio creo que tenía algo que ver con el tema del ahorro energético. Creo que el tema iba a durar. Entonces, del ahorro energético yo lo único que puedo decir o sea, no he visto el proyecto exactamente como era a nivel de ahorro energético ni somos nosotros ingenieros ni tenemos conocimiento para saber si esos números cumplirán o no. El tema es nosotros lo que sí tenemos es experiencia en un montón de centros donde, bueno, si el punto clave o el punto disidente para el rechazo o la subvención era el tema de los niños que era el 91% yo de la experiencia que tenemos en centros el mayor, mayor consumo energético de una instalación está en las bombas de piscina en hacer que este agua pase por unos filtros en un tiempo determinado, breve y eso requiere quizás bombas que consumen muchísima energía y de hecho las bombas de depuración consumen prácticamente el 60% del coste total de la energía que se necesita en una instalación lo que es climatización envolvente suele ser el 40% y en aquellas instalaciones nosotros que se han puesto placas fotovoltaicas que se han puesto grandes instalaciones así a nivel energético nosotros hemos ahorrado en torno a un 20% en invierno y un 40% claro, todo depende de la cantidad de superficie depende de cómo sea el proyecto y de lo que se quisiera conseguir no sé si yo sé si queréis más explicación o si os vale o... está, está, está claro nada más muchas gracias información ofrecida por la noticia visítanos en lanoticia.es la noticia 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 ¡Gracias!